Olvida, 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 olvida Para que no me olvide y me recuerde cuando estés viejo Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvide, que se presenten todos mis sueños He dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvide, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvide, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvide Olvida, olvida, olvida 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 Para que no me olvide, si me dedique un pensamiento Que llegará a mis cartas, que cada día dirán te quiero Para que no me olvide, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvide, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvide, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvide, ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Gracias a los recuerdos